Oración de sanación Padre de bondad, te rogamos que escuches las súplicas que te dirigimos en bien de este hijo tuyo que está enfermo. Crea en él una fe, esperanza y caridad nuevas. Jesús, hijo del Padre, amigo fiel y hermano nuestro, que por los méritos de tu encarnación, muerte y resurrección, este hermano nuestro alcance aquel bien que te pide desde el fondo de su corazón. Sana las heridas de su alma. Mente y corazón que le impiden ser feliz. Sana las partes enfermas de su cuerpo. Jesús, míralo con bondad y misericordia y ten compasión de él, como lo hiciste con los enfermos del Evangelio. Te lo ruego porque tú eres Jesús, el enviado y sacramento del Padre, medicina de Dios. Dios, escucha, Señor, nuestra oración humilde, de súplica, intercesión y confianza en ti. Pan de vida eterna, buen pastor, amigo que nunca falla. Señor, Espíritu Santo, que eres el amor que existe entre el Padre y el Padre y el Hijo y eres el santificador de la Iglesia, te rogamos humildemente que este hermano nuestro experimente un nuevo pentecostés en su corazón, que lo llene de tu amor sanador, de toda enfermedad de alma y cuerpo y lo libere de todo mal, de toda acechanza del maligno. Que tu presencia le otorgue salud física, emocional y espiritual. Santísima Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, intercede por este hermano enfermo ante tu Hijo Jesús. Santísima y beata Trinidad, único Dios vivo y verdadero, te rogamos humildemente por este Hijo tuyo y hermano nuestro, para que le otorgues lo que más necesita en este momento. Que todo sea para mayor gloria y alabanza tuya. Amén. 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros, santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. santos patriarcas y profetas, rueguen por nosotros, santos apóstoles y evangelistas, rueguen por nosotros, todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Muéstrate propicio, de la muerte eterna. Libranos Señor, de la muerte eterna. Libranos Señor, de la pandemia. Libranos Señor, de la muerte súbita e imprevista. Libranos Señor, de las acechanzas del demonio. Libranos Señor, del odio y de toda mala intención. Libranos Señor, del espíritu de fornicación. Libranos Señor, del rayo y de la tempestad. Libranos Señor, del azote de los terremotos. Libranos Señor, de la peste, del hambre y de la guerra. Libranos Señor, por tu encarnación. Libranos Señor, por tu bautismo y santo ayuno. Libranos Señor, por tu cruz y tu pasión. Libranos Señor, por tu muerte y resurrección. Libranos Señor, por tu admirable ascensión. Libranos Señor, por el Espíritu Santo. Libranos Señor, por el Espíritu Santo. Libranos Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que oigas nuestra suplica, te rogamos, óyenos. Para que nos perdones, te rogamos, óyenos. Para que te dignes conducirnos a verdadera penitencia. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes fortalecernos y conservarnos en tu santo servicio. Te rogamos, óyenos. Para que levantes nuestro espíritu al deseo de las cosas celestiales. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes conceder el descanso eterno a todos los fieles difuntos. Te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.